Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Enri Tostadas. Yo soy Meli y otra vez estamos en el Palacio Duop Park Hyatt para mostrarles la propuesta de servicio de té. Nuevamente volvimos al Palacio Duop Park Hyatt. Pasó aproximadamente un año desde mi última visita y acá estamos nuevamente para mostrarles la propuesta de servicio de té. Como están viendo en el vídeo, en la entrada del hotel por la avenida Alvear hay una especie de restaurante que se llama Duo Terrazas donde tienen un menú aparte. Les voy a dejar en la cajita de descripción el link al menú por QR por si les interesa chusmearlo. Sin embargo, en mi opinión la parte más linda del Palacio Duop es el Salón Piano Nobile. Tienen la parte interior que es techada y la parte de afuera con vista al jardín que para mí vale 100% la pena. La parte del jardín se puede recorrer tranquilamente o si quieren pueden bajar para sacar fotos, filmar o lo que quieran. Por supuesto que en todo momento hay que cumplir con los protocolos, usando barbijo, respetando la distancia social y ni bien entras te toman la temperatura y te ponen alcohol en gel. Para disfrutar del servicio del té de la tarde no hace falta ser huésped del hotel pero sí tienen que reservar previamente por mail. Recuerden aclarar en la reserva si tienen algún tipo de restricción alimentaria como por ejemplo si son veganos, celíacos o como en mi caso vegetarianos. Y si vieron como estaba vestida no hace falta ponerse nada formal con un jean, unas chatitas y unas blusitas tan perfectos. Ahora sí vamos a lo que nos interesa, el servicio de té. Este incluye por persona un aguacón o sin gas, una limonada o jugo de naranja o jugo de pomelo y una infusión caliente que puede ser café con leche o té en hebras. Con la limonada viene un jarrito de almíbar por si la quieren un poquito más dulce. Para comer por persona se incluye un scone con varios frasquitos con distintos dulces, un macarón y una torrecita con tres pisos, dos dulces y uno salado. Como verán hay una pieza de cada variedad por persona, es decir que lo que están viendo ahora es un servicio de té para dos personas. Solamente hay unas pequeñas diferencias en la parte salada diferenciando lo que es vegetariano de lo que es clásico. El precio de este servicio de té por persona es de 2.500 pesos, lo mismo que sale el té en el alvear. Para que tengan una idea dentro de las piezas de pastelería nos tocó una torta sneaker con chocolate y mantequilla de maní, otra torta con queso crema y mermelada de frambuesa y tiramisú. En el piso de abajo encontramos una banana split, una killing pie y una tarta de frutilla, pistacho y crema pastelera. Les dejo mi apreciación personal. Sobre la comida puntualmente me parece que estuvo todo súper rico y es bastante abundante. Nuevamente vuelve a tener protagonismo lo dulce sobre lo salado. Sin embargo me gustaron bastante estos sanguchitos, sobre todo el bagel vegetariano de berenjena y hummus. Me gusta también que el servicio incluya tantas infusiones como para poder ir comiendo y disfrutando todo de a poco, sin ningún apuro y sin quedarse sin infusión en el medio del té. La atención también es otro aspecto a destacar. No sé si fue el hecho de haber pasado tantos meses en cuarentena sin poder salir y cancelando planes, vacaciones y demás, pero realmente disfruté un montón esta experiencia y si está dentro de sus posibilidades y les gustan este tipo de salidas, se los recomiendo un montón. Al final te traen una copa de espumante para brindar y pedimos si nos podían envolver las cosas para llevar. Eso fue todo, espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!